¿Qué pasa pedawars? ¿Cómo vas a melena? Muchos me hacéis la misma pregunta. Towers, ¿tú te operaste con la FUE Zafiro? Y la respuesta es no, yo no me operé con la técnica FUE Zafiro. La verdad es que la apertura de mis canales fue de la manera tradicional o la más normal, es decir, con la hoja de acero de toda la vida. Pero créeme que de poder volver atrás hubiese elegido, pero seguro, la técnica FUE Zafiro para la apertura de mis canales. ¿Por qué digo esto? Porque es que hay miles de evidencias visuales las cuales certifican que la técnica de FUE Zafiro tiene muchas ventajas y además es que es mejor. Y no, no por usar la técnica FUE Zafiro en la apertura de mis canales nos va a salir más pelo, porque la verdad es que cuando muchos me escribís siempre me preguntáis esto, ¿pero si me hago la FUE Zafiro me va a salir más pelo? No, esto es un concepto erróneo. Es que la verdad es que la técnica en la apertura de mis canales, la técnica que se utilice o la hoja es independiente de los películas que te van a salir, porque es que al fin y al cabo te van a salir los películas que te injerten, o sea, el tema de qué herramienta van a utilizar para la apertura de mis canales no tiene nada que ver. Pero lo que sí que hay que destacar es que la zona receptora o el cuero cabelludo, como queráis llamarlo, al utilizar la técnica FUE Zafiro sufre muchísimo menos que con la técnica normal, con la hoja de acero. Y es que se ha podido comprobar que cuando se hace la apertura de mis canales con la hoja de acero, el cuero cabelludo o la zona receptora sufre muchísimo más. ¿Qué pasa cuando las heridas son peores? Pues que el cuero cabelludo o la zona receptora sufre muchísimo más, y esto hace que las heridas tarden más en curarse y que el shock loss pueda ser peor. ¿Queréis saber un poquito más sobre la FUE Zafiro? Pues genial, porque hoy que os quiero hablar un poco sobre cómo es un trasplante de pelo con la técnica FUE Zafiro. Mira, la primera fase, la extracción de los películas, no tiene ninguna diferencia con la extracción normal o con la técnica de la hoja de acero normal. Para los que seáis nuevos, os lo voy a resumir muy rápido. Mirad, en un trasplante de pelo, lo que necesitamos es llevar pelos a la zona receptora, es decir, a la zona calva o a la zona donde queramos poner pelo, folículos los cuales no estén afectados por la DHT. ¿Que qué es la DHT? La causante de que se nos caiga el pelo. ¿De dónde se nos sacan esos folículos los cuales no están afectados por la DHT? Pues de la zona normalmente donante, que es esta parte de aquí de atrás donde todo al mundo se le queda el rodapié. Una vez tenemos esto claro, lo que hace falta es determinar con un estudio cuántos folículos nos van a hacer falta para cubrir la zona receptora o la zona que queramos cubrir o darle más densidad. Sabiendo los folículos a necesitar, lo que se va a tener que hacer a continuación es crear una parcela en la zona donante para que se pueda hacer una buena extracción. ¿A qué me refiero con una buena extracción? Pues que si nos tienen que sacar mil folículos, por ejemplo, que se reparta la extracción por toda la zona donante, porque si nos sacan 500 folículos de una misma parcela de cuero cabelludo, obviamente nos van a quedar calvas después y eso pues como que no mola. Una vez tenemos los folículos extraídos y deseando ser trasplantados, ¿qué toca? Pues suscribirse, porque si te está pareciendo útil esta información y además te está ayudando a disipar dudas, pues suscríbete, porque además cuando te suscribas podrás ver todos los vídeos que tengo en el canal que seguro que te ayuda alguno mucho más que este y además a mí me vas a ayudar muchísimo dándome tu apoyo. Bien, el siguiente paso es el que nos interesa y es que ¿qué hacemos cuando tenemos los folículos ya extraídos y están esperando a trasplantarse? Pues si no habéis elegido la técnica de HI, lo que nos va a hacer falta es que nos hagan una apertura, sobre todo una correcta apertura de los canales. La apertura normal se hace con una hoja de acero y es la más común y la que seguramente el 90% de las personas se la hayan hecho con esto. Y ojo que a mí me hicieron la apertura con la hoja de acero y estoy más que contento. Pero ¿qué es lo que conseguimos cuando se nos hace la apertura de los canales con la técnica Fue Zafiro? Veréis, la hoja de la punta Zafiro es muy lisa, es muy fina y además es muy dura, es muy resistente. Pero lo más importante es que no pierde efectividad con su uso. Las hojas de acero, incisión tras incisión, aunque pueda ser muy poco y casi imperceptible, se van mellando, van perdiendo efectividad y eso puede hacer que nos hagan un poquito más de daño a la hora de hacer la incisión. Un poquito más de daño en una sola incisión no pasa nada, pero cuando nos tienen que hacer cientos, nos tienen que hacer miles, pues imaginaos. La Fue Zafiro lo que consigue es minimizar el daño al hacer la incisión y por ende, que después la cura sea mucho mejor, porque al fin y al cabo, cuando nos hacen una incisión que es muy limpia y que se minimiza mucho el daño, las costras al final van a ser casi imperceptibles y es que esto es muy importante a la hora de posoperatorio de la intervención. Algo que creo que es muy importante y que hay que prestarle mucha atención son dos cosas, y es que la punta de Fue Zafiro no interrumpe flujo sanguíneo y además es antibacteriana, cosa que es muy importante para evitar problemas. La longitud de la Fue Zafiro, al igual que de la hoja de acero, puede ser variable, puede ser entre 1 a 1,5 milímetros y tengo que decir que la Fue Zafiro es muy resistente. Lo que se consiguió con la Fue Zafiro es que la incisión sea más precisa para que al final pueda encajar bien el folículo, que no baile. Me pongo un poco para aquí y me da esta foto para que entendáis a qué me refiero con más precisión a la hora de hacer la incisión. En un lado tenemos una incisión con la técnica Fue Zafiro, la cual la incisión es la justa y necesaria para que el folículo pueda entrar ahí. Y al otro lado tenemos la incisión con la hoja de acero, la cual sí, también cabe el folículo, pero si os fijáis es más profunda, es más gruesa y creo que hace un daño innecesario. Vamos, que dicho de otra manera, es como que abre más carne, cuando tampoco hace falta, al fin y al cabo el folículo solo hace falta un espacio mínimo, y con la hoja de acero pues se hace más espacio. Y bien, una vez nos han injertado todos los pelos en los canales que se nos ha abierto con la Fue Zafiro, solo queda recuperarse y aquí viene lo bueno. La recuperación de la zona receptora es mucho más rápida, es mucho más buena, porque la hoja de la Fue Zafiro lo que ha hecho es respetar más nuestro cuero cabelludo. Es que esto es genial, al fin y al cabo las costas se nos van a curar de cualquier manera. Sí, pero qué mejor que cuero cabelludo sufra lo mínimo. Llego a repetir lo mismo, llego a tener la oportunidad de hacerme la operación con la Fue Zafiro y la elijo sin pensármelo. Pero ojo, quiero hacer un matiz muy importante antes de que os tiréis todos corriendo a buscar la técnica Fue Zafiro en cualquier clínica. No os obsesionéis, ni baséis la elección de vuestro doctor o de vuestra clínica por una técnica, es que eso sería un error muy gordo. ¿Por qué? Muy sencillo. Si la persona que os va a tener que hacer la intervención es una persona inútil y sus manos no valen para nada, de igual que utilice la hoja de acero. La técnica Fue Zafiro, la técnica de Fue Diamante, que os va a hacer una chapuza y os va a destrozar la vida. Pero es que esto es lógico. La herramienta que va a utilizar nuestro doctor, nuestra doctora o la especialista es simplemente eso, una herramienta, que lo importante son las manos, la técnica que tenga esa persona. A muchísimas personas, e incluso a mí, nos han abierto los canales con la técnica de la hoja normal, con la hoja de acero, y hemos tenido un resultado muy bueno. Es que realmente lo de la Fue Zafiro es un añadido más, pero que si la persona no vale para nada, pues la operación no va a valer para nada. Que sí, que vale, que después del postoperatorio la recuperación va a ser mucho mejor porque no va a tener tantas costras y el colo cabelludo no ha sufrido tanto. Vale, pero es que para mí eso es algo como secundario. Yo lo que prefiero es encontrar a un doctor que realmente sepa lo que hace, que tenga casos muy contrastados, que sean muy buenos, y que me haga un buen trabajo. Que después utiliza una técnica o utiliza otra. Perfecto, que sea lo que sea. Pero primero, que sea una buena persona, una persona con una técnica impecable. Vale, ahora va a venir la pregunta del millón y es... Towers, ¿tú qué recomiendas? ¿La normal, la zafiro, la diamante, la hoja verde? ¿Qué es lo que recomiendas tú? Ya sabéis que yo ni soy doctor, ni soy dermatólogo, ni soy un especialista de este tipo de cosas, simplemente me informo. Yo intento tener mi propia experiencia para mí y bueno, yo después de lo que sé y me informo, pues lo intento compartir con vosotros. Teniendo la información que tenemos sobre la técnica FUE normal y la FUE zafiro, si ponemos los pros y los contras en una balanza y empezamos a sopesar, tengo que decir que yo me quedaría con la FUE zafiro sin ningún tipo de duda. A ver, hemos visto que casi todo son ventajas, al fin y al cabo es que no cambia nada. Llamamos técnica FUE zafiro, pero es que no es una técnica diferente, al fin y al cabo es una herramienta diferente, porque la técnica, que al fin y al cabo es la de abrir canales, es lo mismo, es simplemente hacer incisiones. Así que lo único que cambia es la herramienta que simplemente es más avanzada. Seguramente con el paso de los años, si seguimos con la técnica FUE, saldrán técnicas aún mejores que la FUE zafiro. Yo os digo que si tenéis claro la clínica, tenéis claro el doctor y encima este os da la oportunidad de en lugar de hacer con una hoja de acero, hacerlo con la FUE zafiro, adelante, ya habéis visto que al fin y al cabo va a curar antes, así que qué mejor que todo ese posoperatorio que puede ser muy pesado y esos primeros 15 días donde se tiene que estar curando y salen las cosas en la zona receptora sea más leve, es que adelante, es que no firmarlo sería como absurdo. Lo que sí que os puedo recomendar abiertamente sin ningún tipo de problema ni pudor es que os cuidéis el pelo, que sí, que hacerse un trasplante está muy bien, que la técnica FUE zafiro lo mejor, que sí, la DHI, lo que queráis, pero cuidaos el pelo porque por mucho que os hagan la FUE zafiro, la DHI, la HO2O o lo que sea, si no os cuidáis el pelo tanto antes, durante o después del trasplante, es que esto sí que no va a servir para nada. Haced todo lo posible para frenar la caída, recordad que la alopecia androgénica o androgenética no tiene cura, así que o ayudamos a frenar la caída del cuero cabelludo o es que al final el trasplante que nos hagamos con la zafiro o con la que sea no servirá de nada. Comed bien, haced deporte, elegid un buen champú, tomad vitaminas, aceite de menta, que si minoxidil, que si finasteride, que si eso palmeto, elegid lo que queráis, tenéis muchísimas opciones para cuidar vuestro pelo. Y quién sabe, a lo mejor es que no os hace falta el del trasplante, si es que hay mucha gente que lo que piensa directamente es hacerse el trasplante cuando a lo mejor no hace ni falta. ¡Pelovers! Tengo varias cosas para traer en el canal y la verdad es que estoy algo ansioso. Lo jodido es que no sé por dónde empezar y además no os puedo traer todas las sorpresas a la vez, pero sí, una de ellas es desvelar de una vez por todas qué champú utilizo. Estad atentos porque así, sin más, de un momento a otro os estaré la sorpresa y más vale que estéis atentos, así que ¡suscribíos! Guapos, yo espero que la información sobre la técnica Fue Zafiro os haya servido de muchísima ayuda. Y es más, si tú que estás viendo este vídeo, te acabas de operar, te has operado, te hiciste ya una operación con la Fue Zafiro y nos puedes poner aquí tu feedback, lo que ha sido tu opinión y lo que ha sido tu experiencia, mucho mejor, porque al fin y al cabo todos nos nutriríamos de tu experiencia y, oye, mejor. Y ya sabéis, ¡cuidaos el pelo! Muchas gracias y un abrazo.